Música Junto a Semillas Magna, desarrollamos una entrevista internacional en el cual participaron las firmas Grupo Papalotla y Agroempresas Semillas. En este primer bloque, el técnico Carlos González de Urquiza se refiere al híbrido mulato y otras especies. Semillas Magna es una empresa que se dedica a la importación, comercialización de semillas tropicales, de semillas de pastos tropicales. Es una empresa que está presente en cuatro países de Latinoamérica. Estamos en Argentina, en Paraguay, en Bolivia, en Colombia y en Venezuela. Desde hace más de 40 años que me dedico al asesoramiento técnico en pasturas tropicales. Y desde hace unos 18 años que estoy de vuelta viviendo en Argentina, porque viví muchos años fuera por mi trabajo. Y en todos estos años, trabajando con forrajeras tropicales, siempre estábamos esperando algún pasto milagroso. Y la verdad es que los milagros se están haciendo realidad. Porque hoy, después de tantos años de estar en este negocio, puedo decir que los híbridos de forrajeras tropicales son el futuro de la ganadería de todos nuestros países en la zona tropical y subtropical. Hoy tenemos un montón de alternativas para los diferentes tipos de suelo y diferentes tipos de ambientes, donde el futuro de la ganadería tropical se está viendo que viene de la mano de los híbridos. Hoy, después de 12 años de trabajar en Argentina con el programa de híbridos de la empresa Papalotla de México, donde comenzamos a trabajar con el Mulato 2, hoy tenemos cinco alternativas diferentes de híbridos para sus diferentes ambientes y tipos de clima. Hoy estamos haciendo un relanzamiento de todo el programa de híbridos a través de Magna, con una alianza estratégica con la firma Agroempresa, donde estamos relanzando todo el programa de híbridos para nuestro país. Me acompañan en esta entrevista, desde Brasil nos acompaña el doctor Alfredo Osorio, que es el representante técnico y comercial para todos los países del CONOSUR, que es la persona que nos asesora técnicamente en todo el programa de híbridos. Me acompaña también desde Paraguay el ingeniero agrónomo Eduardo Madera, de Semillas Magna Paraguay, y me acompaña también el ingeniero agrónomo Matías Piacenza, de Agroempresa, firma con la cual estamos haciendo esta alianza estratégica para el relanzamiento de los híbridos en Argentina.